Arrancó la 46ª edición del Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este año estará dedicado al flautista Pablo Hidalgo Wong. El festival cuenta con proyectos de esta academia, así como de otras universidades del interior del país, quienes compartirán escenario con artistas profesionales. Entre los artistas participantes destacan el ensamble dirigido por Pablo Hidalgo Wong, la Big Bang Escuela de Tito Puentes y el pianista Alex Mercado, entre otros. El festival, que comenzó el lunes 20 de mayo, ofrece conciertos toda la semana desde el mediodía hasta las 20 horas, en la Sala Angélica Morales del Plantel Fernández Leal de la Escuela Superior de Música del Limba y es totalmente gratuito. Aún puedes asistir hoy y mañana a la clausura. No te lo pierdas.